El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha recibido al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, en el Palacio Arzobispal. Durante la reunión han abordado temas de interés común a la archidiócesis y al gobierno autonómico. Al término del encuentro, el primero que han mantenido desde que Alberto Fabra tomó posesión como presidente de la Generalitat el pasado 28 de julio, el prelado le ha obsequiado con una imagen en plata de la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados.